A mí me encantaría que mi papá tuviese barba y la cuidase con aceites esenciales. ¿Sabías que Doterra sacó un nuevo kit de acondicionadores para la barba? Sí, porque hoy es viernes de... ¿Sabías que...? ¿Sabías que este nuevo kit hidrata? Y no nada más eso, acondiciona la piel y mantiene el vello facial manejable. ¿Pero cuáles son los aceites que trae este kit? Son Adaptive, Balance y Nother Scale de... Doterra. ¿Pero cómo se aplica? Muy fácil, coloca dos o tres gotas de cada uno, frótalo en tus manos y aplícalo en el rostro. Te dirámos los beneficios de cada uno. Balance. Acondiciona e hidrata tu piel. Adaptive. Aparte de que hidrata, te ayuda a mantener una barba suave y manejable. Adaptive de... Doterra. Poder Escape. Su aroma te ayuda a mantenerte en calma. ¿Sabías que este kit es una edición limitada? Así que corre para obtener el tuyo. Además, si es de Doterra... Es bueno. Y esto fue... ¿Sabías que...? Con Wilfie y Grace. Junto al kit de acondicionadores de la barba de... Doterra. Para que lo uses tu papá, tu tío, tu abuelito... ¡Todos los hombres de la casa! ¡Ah! ¡Ah! Sabías que este kit es piel... ¡Ay, se me dio! Y no nada más eso. Acondiciona la piel y mantiene... ¡Mmm! ¡Ejele! ¿Todavía estás por allí? Entonces suscríbete y dale a la campanita. Ah, no, aquí no. Por aquí abajo está la campanita. Y síguenos en nuestras redes sociales. Y aprende de los aceites esenciales con nosotras. Y no nada más eso, de mezcla, belleza, de cómo bajar esos kilitos. ¡Ay, niña! Todos los secreticos. ¡Suscríbete!